Hola, buenas, Artobara, aquí vi unas preguntas, ¿qué hacéis aquí en esta feria de Andúja? Ofreciendo el vino que tenemos aquí en nuestra tierra. ¿Esta tierra? ¿De qué tierra es? Este vino es de aquí, de la Sierra de Andúja, de Sierra Morena. Es un vino, bueno, en Andúja había una gran tradición vitivinícola, lo que pasa que desde mediados del siglo pasado ha ido desapareciendo. Y bueno, estoy intentando un poco mantener la viticultura un poco en esta zona. Bueno, que vaya bien la mañana, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle aquí a estas chicas, estas chicas que tenemos por aquí. Hola, buenas, hola, buenas, Artobara, aquí vi, ¿qué hacéis aquí, qué hacéis aquí vosotros? ¿Qué productos vendéis, qué productos...? Aceite de oliva virgen extra. Aceite de alta calidad y estamos aquí con las peñas de Barcelona intentando animar el aceite. ¿Y este aceite se vende también, esta? Todo se vende. Esto es un obsequio que hay para los visitantes, se da un obsequio para que prueben el aceite. Y luego tenemos las distintas variedades de aceitunas y de aceite para que lo prueben y lo degusten. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues aquí, aceite, ya se ve la ramanada de aceite, ¿eh? Eso está muy bueno, cuno de aceite y su embutido, su embutido. Y también regalan un de estos de aceite, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y aquí tenemos también un poco de embutido, embutido para las personas que puedan comerlo, ese embutido bueno, ese embutido bueno. Y estamos aquí en Andújas celebrando estas peñas de barcelonistas, ¿eh? La peña barcelonista que viene de muchos pueblos, de muchos pueblos vienen, de muchos capitales, que es muy importante también. Lo que eso vamos a dar en el Alto Baralquiví, buena cosa. Y ahí tenemos las charangas, ahí tenemos las charangas del Barça, aquí en Andújas hoy, nubladillo un poquito, se ve ese nubladillo al pie de aquí, de esta plaza. Y es muy importante. Vamos a hablar con esta mujer, esta de embutido, a ver qué, de qué pueblo viene esta gente, ¿eh? Hola, buenas, buenas, Alto Baralquiví, ¿qué venden aquí? ¿qué productos venden aquí? Pues productos ibéricos, como chorizo, salchichón y eso, tú sabes, que son productos ibéricos de cochinón ibérico. Te pases una buena mañana, ¿eh? Gracias.